De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste ¿Sí? ¿Tiempos difíciles? Todos son difíciles Porque quisiéramos todos vivir en Bills y Pap Como se dice vulgarmente Sin hacerle reclamar a nadie Pero así es Pero el Señor vino ¿Vivió en tiempos fáciles? No, tiempos difíciles ¿Quién, si miramos para atrás Ha vivido en tiempos fáciles? Nadie En tu vida Desde que abriste los ojitos Gracias porque nos permitieron abrir los ojitos Y nadie estaba decidiendo Si yo vivía o no vivía Dependía de otros Cuidado No Así que bueno Ahí estamos Decidiendo Vivir la dificultad Decidiendo vivir Esta inquietud En el amor del Señor Decidí a entregarle Todo al Señor Todo Y me han dicho que por favor Lo diga Lo repita Que en este minuto Tenemos que vaciarnos De nosotros Porque estamos Llenos Llenos De cosas Que nos inquietan De rabia De falta de perdón De venganza De orgullos De soberbia Que uno de repente No sabe que hacer Pero Tú dices Si yo sé que hacer Es seguir el camino Al Señor Yo Unir No desunir Yo llevar la paz No la violencia Yo llevar la unión No la discusión Te fijas Ahí está nuestra tabarea Tan simple Tan difícil Pero es lo que tenemos que hacer Hermana Hermano Ha querido ser lo mejor Donde estamos Y no estar pensando Que quiero ir para allá O quiero ser como el otro No Ahí Donde estemos Somos lo mejor Y ahí vamos a ver Que vamos a vivir En paz En medio de la tormenta Mira lo que nos dice Hoy día Y nos ayuda Nuestro querido Padre Víctor Manuel Es cierto Que el Espíritu Santo Quiere hacer Grandes cosas En nuestra vida Decía Martin Luther King Si no puede ser Un pino Sobre un monte Sea una hierba Pero sea La mejor hierba Pequeña A la orilla Del arroyo Si no puede ser Un árbol Sea un arbusto El mejor arbusto Sé siempre Sé siempre lo mejor De eso Que eres Trata de descubrir El proyecto A que estás llamado A realizar Y dedícate Con pasión A cumplirlo En la vida Decía Luther Luther King Y sigue Nuestro querido Padre El Espíritu Santo Puede ayudarnos A descubrir Eso Que debemos ser Y puede darnos La fuerza Y la creatividad Para que lo logremos De la mejor Manera Posible Ser lo mejor Eso es ser santo El Señor quiere Que tú Y yo Seamos santos ¿Cómo? Los santos Están en los altares Claro Después de muchos años Pero ya eran santos En vida Por eso La gente Lo siguió Y orando Y se descubrieron Todas esas cualidades Que ellos tenían Pero no Nacieron santos No es que Desde el vientre De su madre Ya eran santos Nacieron Nada No Tenemos tantos Ejemplos Nuestro querido Ah San Agustín San Francisco María Magdalena Bueno Y podemos seguir Y seguir Así muchos Gente normal Sencillas Como tú Y como yo Que sintieron El llamado De servir al Señor Ahí Donde estaban No todos son curitas No todos son Monjitas Ya Ahí Y eso el Señor Te dice Yo quiero que sean santos Como yo soy santo Y si Él lo pide Nos da todo Y aquí Nos da la lucecita Aquí Martín Lutequín Ser lo mejor Ahí Donde estamos Y hacerlo Con pasión Y a cumplirlo En la vida Ahí Eso es lo que quiere Eso es ser santo Ser santo Es hacer la voluntad De Dios Ahí Donde estás Barriendo Cocinando Predicando Dando una charla Pescando Manejando Donde estés Es lo mejor Alegre y contento Es que me carga No me guste Pero es lo que tienes que hacer Igual lo tienes que hacer Bueno Y si lo haces rabiando Te va a salir Te va a equivocar Y vas a terminar Furioso Llegando a la casa Enojado Y todo el mundo Lo va a pasar Pero si tú haces Asúma Y se lo entrega Si el Señor Me carga Barrer Me carga Cocinar Que tengo que planchar Que tengo que estar Me carga Pero Señor Si me toca Te lo entrego Y va a ser lo mejor Ningún trabajo De negra a nadie Tú Le das el valor Al trabajo Así que digámosle Señor Ayúdame Dame esa bendición Que necesito Para hacer Lo que tú Me has pedido En el lugar Que me corresponde Con amor Con paz Y con el amor Y la bendición tuya Yo quiero construir Mi casa sobre la tierra Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Mi casa Y podré llamarle Señor Mi casa Mi casa Y podré llamarle Mi casa Mi casa Y podré llamarle Gracias por ver el video.